Hola, ¿qué tal? Hoy no vamos a terminarlo todo, sino que simplemente vamos a avanzar lo más posible. Lo bueno es que yo no voy a usar el Visual Studio original porque ocupa muchísimo espacio. Así que bueno, miren, lo primero es que tenemos que ir hacia aquí. Miren, esto yo, ustedes saben cómo yo lo hice. Si lo ponemos más pequeño... Bueno, no se va a poner más pequeño, pero algo así... Algo así es lo que va a presentar la consola. Entonces, al final, fíjense qué pregunta. Desea evaluar otro candidato. Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un diagrama de flujo para poder tener claro el funcionamiento de cómo todo va a salir. O podemos hacer un diagrama de entidad en relación. Pero siendo los semestros, de todos los que se podría hacer... Incluso también se puede hacer un histograma. Hay algo que se llama así también, histograma. Yo podría hacerlo sin nada de eso. Sin más segundos. Muy bien, continuamos. Entonces, así es como se va a ver la aplicación cuando terminemos. Honestamente, en esta aplicación yo voy a tomar a veces algunas pausas y etcétera. Pero, créanme, va a ser súper sencillo. Vamos a tratar de usar Miro otra vez la aplicación que les dije que gracias a la chica que vi en YouTube aprendí. Incluso les voy a mostrar el canal de ella rápidamente. Déjame ver. Porque valió la pena. Realmente ella me enseñó bastante. Fue muy, como muy bueno el tutorial. Y pareció que ella lo hizo como de corazón. Diagrama de flujo. Entonces, miren, esta chica, ella, no sé, tiene como mucho carisma y lo hace muy bien, la verdad. Entonces, yo con ella fue que aprendí a usar Miro. Miro es una aplicación muy sencilla. Ustedes van a ver ahora, miren. Vamos a buscar aquí en Google. Yo tengo varios buscadores, pero yo uso Google porque así no me... Me encuentro que Google es más rápido. To finish the fluid diagram of the program of the software that I have to develop. Ok. Entonces, esa es la tarea principal del día. Realmente esa no va a ser la del día porque yo no voy a durar mucho en hacer el diagrama de flujo. Nada más como que quince minutos, algo así, o veinte. No lo sé. Hay algo aquí que no me acuerdo. Es la contraseña. Pero vamos a esperar un ratito que tal vez me la sugiera, no sé. No sé. Vamos a ver. Tenemos que registrarme. Quiero iniciar sesión. Ingresa con Google. vamos a ver aquí la de científicos de software esta aplicación suele cargar bastante en el sentido de que dura mucho tiempo para mostrar lo que yo necesito en internet o sea, carga mucho en internet, pero lo bueno es que yo ahora mismo no estoy subiendo nada prácticamente ahora lo que esto lo que esto tarda no, 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 no no, no, no no, no, no no El otro que yo tenía lo creé con Reina, con mi otro correo que es más personal. Pero en fin, entonces vamos a comenzar a crear un nuevo tablero. Honestamente todavía no ha cargado bien la aplicación, así que voy a pausar el video para que ustedes no se torturen junto conmigo. Está bien. Chicos, he decidido armonizar, voy a demostrar primero y luego a continuarlo. Acabo de subirse al video que he estado poniendo en mi canal personal de Reina Ramírez, el video llamado Casa de la Sina de Cristo Jesús, en donde yo leo un capítulo diario de la Biblia. Los invito a que vayan allá y escuchen tranquilamente. Todos los días yo trato de grabarlo por la ayuda de Dios. Así que voy a pasar el video otra vez y los espero en mi canal principal. Ya el video está arriba. Bye, bye. Y ya no sé cómo les voy a poner esto para que vean. Vamos a esperar que caiga. Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo. es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. y el amarle con todo el corazón y con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo. es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Maestro, verdad has dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aporrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aporrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a... Bien. Voy a hacer una pausa de mi comida. para hacer el diagrama. El diagrama. Lo que pasa es que estoy comiendo lento. Honestamente no sé por qué estoy comiendo tan lento, pero de seguro tal vez porque me siento en confianza. No lo sé. Vamos a ver. Aquí me pide que pruebe el business plan, pero yo no puedo ahora mismo. Vamos a crear un nuevo tablero. Nuevo tablero. Nuevo tablero. Compartido. Perdón. 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 Tengo algo de hipo ahora mismo. Es porque como estoy acabado de comentar, no debería estar hablando. Así que ¿qué les parece si hacemos un trato? Vamos a ver una parábola y después vamos a hacer el diagrama. Ustedes van a ver qué rápido lo vamos a hacer. Puede ser este o este. A mí me gusta muchísimo este. Aunque es más antiguo. ¿Qué hacer aquí? Es Mateo, el recaudador de impuestos. Apenas de salir. Pedro, tu amigo Mateo está aquí. Vete, estás manchando esta casa. Eres un recaudador hipócrita. No tienes cabida aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, gusano! ¡No, Simón! ¡Basura! ¡Basura, Simón! ¡No la quiero manchichada por ti! Oí que tuviste buena pesca, Simón. Hablaremos luego de ello, ¿te parece? Pero, ¿qué hay de ese amigo tuyo? Ese nuevo predicador o maestro, o lo que sea. No me está permitido hablar con él. ¡No! En mi casa, ¡no! ¡No! Al parecer, no eres bienvenido aquí. No sé tu nombre. Pero sé lo que haces. ¿Lady? O Mateo, me conocen por ambos nombres. Y por otros. Tenemos que vernos en un lugar donde ambos seamos bienvenidos. Hasta lejos tu casa. ¿Por qué preguntas? Quisiera cenar contigo esta noche. ¿Entrarías en la casa de un pecador? A cualquier casa donde fuese bienvenido. ¿Oíste? No parece darse cuenta del escándalo que causaría. Pedro, díselo tú. Se lo he dicho. Díselo de nuevo. Todos están hablando de ello. Algunos fariseos, supongo. Ellos conocen la ley. Los recaudadores no pueden entrar ni a la sinagoga. Cualquiera que se asocie con ellos es igual de profano. Sí, de acuerdo a los fariseos. Pues sí. Bien. Ese es su argumento. Pedro, dile de nuevo. ¡Se lo he dicho! ¿Qué queréis de mí? Dije que Mateo era mi más feroz enemigo. ¡Que odio a Mateo! ¡Pero todo lo que dijo Jesús fue! ¿Por qué no te nos unes también? ¡Maestro! ¡Es escandaloso que comas con esas personas! ¡No sabes quiénes son! ¡Hemos vivido honradamente! ¡Hemos hecho sacrificios para observar la ley! ¡Son ladrones, prostitutas y fureros! ¡Gente atea y violenta! ¡Si tú te sientas con ellos a comer! ¡Se pasan la vida en orgías y perversiones! ¡No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento! ¡Pueden entrar al reino del cielo antes que vosotros incluso! ¡Escucha, maestro! ¡Si comes con todas esas personas te van a contaminar! ¡Toda la aldea te abandonará! ¡Jacobo tiene razón! ¡Jacobo! El corazón del Señor es piedad ¡Miren quién llegó! A mí me encanta como le decía a Jacobo El corazón de Dios es piedad Es como que... Como queriendo dejarle dicho Yo sé que tú estás preocupado Pero... Dios... Ama Dios nos ama a todos A todos, todos, todos Y tiene piedad O sea, no es una persona que quiere estar castigando En mi lado de eso ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! 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 Gracias. Por venir a mi casa. Rabí. ¡Eres bienvenido! ¡Silla para el Rabí! Apártate No, no, no No te partes No se está ahí Limo Él es mi hermano Jacobo Está en el mismo negocio que yo Bebo por ti En el nombre de todos ¿Quieres pasar el día sin pensar en el mal olor? Gillette Specialized Active Fresh Protección especializada al nivel de tu exigencia Rabi Queremos oír tus palabras Por favor Haz hablando No, no, no Comamos primero No, no, no Habla No, no, no No, no No, no Quisiera contar una historia ¡Vamos! ¡No! 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 Tenía dos hijos Y un día el menor de los hijos dijo a su padre Dame mi parte de la hacienda ahora Y el padre dividió la hacienda entre sus dos hijos Después de algunos días Después de algunos días Este hijo menor Partió a una provincia lejana Y ahí desperdició toda la hacienda que tenía viviendo perdidamente Cuando todo lo hubo malgastado Una grande hambre Vino a esa provincia Y empezó a sufrir la escasez Persuadió a un grancero para dejarlo alimentar a sus puercos Pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas Y aún así Nadie le daba nada Finalmente El joven volviendo en sí Se dijo En casa Los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente Aún para guardar Y aquí yo perezco de hambre Regresaré a casa Y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros Y entonces Partió Todavía estaba a alguna distancia de su casa Cuando su padre lo vio venir Y tan movido estaba la misericordia Que corrió hacia su hijo Echose sobre su cuello Y lo besó El joven dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de que me llames tu hijo Mas el padre Llamó a los siervos Y dijo Sacad el principal vestido de la casa Y vestidle con él Poned anillo en su mano y zapatos en sus pies Matad el becerro cebado Debemos celebrar con una fiesta Mi hijo muerto era Y ha revivido Ahora bien El hijo mayor en ese entonces Trabajaba en el campo Y al volver ese día a la casa Oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas Y llamando a uno de los criados Preguntóle qué era aquello Este se lo dijo Y entonces El hijo mayor se enojó En grado sumo Tanto que rehusó entrar en la casa El padre salió a rogarle que entrase Pero no quiso escuchar He trabajado para ti Todo este tiempo Todos estos años Y nunca he desobedecido Y en todo este tiempo Ni siquiera me has dado un miserable cabrito Para hacer una fiesta con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido toda tu hacienda Con rameras Has matado para él El becerro cebado Por favor Dijo el padre Por favor Trata de entender Tú siempre estás conmigo Todo lo que tengo es tuyo Pienso que es justo Tener una celebración Tu hermano muerto era Y ha revivido Se había perdido Habías perdido Y así dechando Y estallado Perdóname, maestro Solo soy Un hombre estúpido Un hombre estúpido ¡Viva! 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 El hermano mayor y el hermano menos. Así de cool. El hermano mayor y el hermano mayor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a crear la carpeta del proyecto. Voy a crear el repositorio del proyecto. Voy a subir el primer código del proyecto. Y después entonces pausa el video. Ok. Vamos allá. Ok. 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 Ok.